Ha habido buenas acciones en las áreas, o las porterías. Querétaro empuja, ¿eh? Exacto. Vamos a ver a Lerthor, aquí viene Federico Lerthor, a le pega de derecha, ¡gol! ¡Gol! ¡Federico Lerthor, el mejor jugador de estos gallos! Pero está muy aislado, a ver esta, puede ser, ¡el centro! ¡Gol! Se duerme Lira, se la roban y para Adele, y camina más atento, y atacan tres, y esta puede ser, y va para Méndez. Méndez más, un buen control, le queda larga, aún así la tiene, viene con el servicio, para Adele, para Adele, levanta, para Adele, ¡gol! Gracias por acompañarnos a través de la multiplataforma de Claro, es Pochi, rapidito, cuidado con esta, porque viene Guerra, viene Guerra, le va a pegar, ¡ay, ay, 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 ay! Deja, se falta Funes Mori, pero después terminó ahí la jugada. Acá viene Takeshi, ¡centro y remate! Ha tenido muy buenas notas de juego, y creo que tiene bien ganada su titularidad esta noche. Balón dentro del área, lo toma Marcelo, Marcelo limpia la zona, ¡gol! ¡Gol! Tenga el equipo felino, gol por México, gol por la educación que beneficie con cinco becas de excelencia académica, jóvenes universitarios. Córdoba, 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 individual, individual, entra muy bien, o cien, 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 o ¿Por qué no? Silbatazo, Rocha. ¡Gol! ¡El Atlas! ¡Gol! Está buscando el Atlético de San Luis. Pelota para adelante. Acá viene la acción. Todavía con el balón. ¡En el toque para Galdabé! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de San Luis! Y también combinado con que Pachuca ha dejado mucho todavía. ¡Golazo! 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 ¡No de Deosa! ¡De Diosa! ¡Qué golazo! De alfombra roja y caravanas. Del C5G. La mayor cobertura y velocidad. ¡De HD!